Más, arrancamos la clase, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué grado? Tercero. Tercero. ¿Estamos con muchas ganas? Sí, súper. ¿Qué tenemos en la mochito preparado? Sí. Cartuchera, lápices, lapicera. Sí. Cuaderno. Sí. ¿Algo de Argentina tenemos también en la cartuchera o no? No, no lo dejamos con la de Argentina. Por ahora no, por ahora no. La de plástica, la de plástica. Ah, esa sí, esa sí. Bueno, ¿cómo ves el año, mamá? Bien, contenta, sí, 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 sí. Era hora de arrancar y, bueno, que retomen las clases, que aprendan. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a encontrarse con los compañeros y la seño. ¿Sabés cómo se llama tu seño? Claudia. Claudia. Muy bien. ¿Muchas ganas de empezar? Ni ahí. ¿A qué grado, a qué grado? Séptimo. Séptimo, bueno, estamos, ya la tenemos, ¿eh? Esto y basta. Le queda un ojo todavía por abrir. Sí. Bueno, ¿cómo vemos el comienzo de clases? Bien, contentos. ¿Sí? Sí. Todos los años aquí, en la misma escuela. Sí, desde primer grado. Así que si hay una comunidad y un grupo armado. Sí, todo, todo muy lindo en la escuela. ¿Cómo ves el año? Difícil. Complicado, ¿no? Sí. ¿Tenés ganas de empezar? Sí. ¿Costó mucho arrancar? No, está contento, feliz de arrancar. Empezamos bien, entonces. Empezamos bien. Mamá, llegamos justo, llegamos justo, ¿bien? Llegamos justo. ¿Muchas ganas de empezar? No, creo que no. ¿Por qué no? Sí. ¿En qué grado? Tercero. Tercero. Ah, estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos a encontrarnos con los compañeros. ¿Sí? No. No, no, tiene ganas, ¿oye? No, no, no. Tiene ganas, ¿no? Más, más.